¿Qué tal Calas? Ahora estamos en Uchumayo Vamos a ir hacia el puente del diablo Ese de allá, eso que ven Eso es el peaje Para la parte de allá Es pasando el peaje, se va para Lima Nosotros tenemos que venir por acá Esta vía, justo donde hay Esta botella de reciclaje De botellas, por ahí Por ahí, por este caminito O por la pista En todo caso Que vienen por aquí y dan la vuelta Hoy estamos acá para hablar Del puente del diablo Disculpe para ir para el frente Ya, a por acá a la derecha Ya, listo, gracias Y como andábamos diciendo Calas Venimos de la variante de Uchumayo Del peaje, vamos a pasar Como si estuviéramos yendo para la estación Acá hay una carretera Y nos volteamos a mano derecha Están construyendo, supongo, esta pista Llegamos a este sitio Este sitio es donde se realizó La batalla de Uchumayo Que fue la más importante Fue un enfrentamiento previo A la batalla de Socabaya Que sostuvieron las fuerzas Del ejército unido Al mando de Santa Cruz Con las restauradoras Al mando de Salaberry Ahí por los años Más o menos en 1836 Seguimos por este camino Y vemos Ah, espérense, espérense Algo muy interesante Miren estos palitos que están acá Esos troncazos que ven acá Miren Eso, eso de acá Son puentes artesanales Que hacen Los de la chacra Los loncos Acá los chacareros Que hacen para poder cruzar De un lado a otro Y no tener que ir a rodear Hasta el puente principal Bueno, en fin Nosotros seguimos Por acá Para ir de frente De frente De frente Hasta llegar al puente del diablo Y es así como les voy a contar Esta historia Que es una leyenda Aquí en el puente del diablo En el distrito de Uchumayo Departamento de Arequipa En el Perú Y dice así Cierto día Un poblador de Uchumayo Llamado Benigno Con su esposa Y su hija Vivían en un lado del río Justamente Esa noche Y días anteriores Ya presentaba Un cuadro de resfriado Nuestro amigo Benigno Y para esa noche Había una fiesta Resulta Que Benigno Se sentía un poco mal Y no quería ir A visitar a sus familiares Que se encontraban Cruzando al otro lado Del río Para esto Su esposa Lo deja bien abrigado Y se va con su hijo Y él empezó A empeorarse En el transcurso De la tarde Sentía un poco mal Que mal Le faltaba el aire Y era un claro indicador Que era Una pulmonía Entonces En el último aliento Y consoloso Se decía a sí mismo Pobre mi esposa La voy a dejar viuda Pobre de mi hija La dejaré huérfana No quiero morir Hasta que su corazón Da el último latido Y de pronto Se escucha ¡Despierta! Le dijo una voz Y él abrió los ojos Volviendo a la vida Adivinen quién era Era el diablo En persona Preguntándole ¿De verdad Quieres estar Con tu familia? Y Benigno Le dijo que sí Que daría todo Por estar nuevamente Con su familia Entonces El diablo Le contestó Está bien Te daré un año Más de vida Luego vendré Por tu alma Y será mía Está bien Dijo Benigno Y firmaron Con gota de sangre Y el muy sagra Del diablo Se fue entre Los molles Y el eucalipto Pasó un año 365 días Tuvo Buena 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 cosecha Benigno Le fue de todo Bien Le fue bien Con su familia Le fue bien Con mi esposa Le fue bien Con su hija Pero se cumplió Un año Y el diablo Otra vez Regresó En una noche Solitaria Que lo encontró En su casa Nuevamente Solito Benigno Y se volvió A topar Con el diablo Y esta vez Para pedirle Su alma Pero Benigno Muy astuto Dijo Estoy dispuesto A pagar A pagar mi deuda Dijo Benigno Te voy a dar Mi alma Solo quiero asegurarme De que tu eres El verdadero diablo Y que no eres Uno de tus tantos súbditos Y el diablo Se enojó Estás dudando De mi Le dijo No 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 Dijo Benigno Solo quiero asegurarme De que el poderoso rey De las tinieblas Sea quien dice Que es Entonces el diablo Aceptó la apuesta Y Benigno Le dijo Te reto Que construyas Un puente Que cruce El río Chile Que una Canto a canto Para que cuando ya Yo no esté aquí Mi pobre mujer E hija Puedan cruzar Y visitar A mis familiares Cuando ellas puedan Y sin ninguna Dificultad Se río el diablo Eso es muy sencillo De hacer ¿Quién crees Que soy yo? Bueno lo haré Pero el Benigno Más astuto Le dijo Tienes que traer Sillares Desde Añashuayco Piénsalo bien Y tienes que terminar El puente Antes de que salga El sol Manos a la obra El diablo Se puso a traer Los sillares Desde Añashuayco Para poder hacer El puente Y como Benigno Vio que el diablo Estaba avanzando Muy rápido Benigno Se dijo a sí mismo Maldita sea Voy a perder Mi alma No puede ser Tengo que seguir Viviendo Para estar con mi esposa Y con mi hija Entonces No se le ocurrió Nada más Increíble A Benigno Que juntar Todos los espejos Que había En todo el pueblo El espejo De él De sus vecinos Y de todo Lo juntó Y lo puso Alrededor De los galineros Prendió Una fogata Una pequeña fogata O en ese tiempo Unas antorchas Y se iluminaron Todos los galineros En eso Los gallos Como vieron Luz Empezaron a Hacer pues Su respectivo Cantando Y el diablo Volteó Y dijo Pucha Ya va a ser De día He perdido Mi apuesta Que puedo hacer Ahora He perdido Y el diablo Se fue Renegando Hacia el infierno Quedando Benigno Libre De todo mal Habiendo ganado En astucia Al diablo Ya el diablo En el infierno Le escribe una carta Benigno Diciendo Yo al llegar Al infierno Benigno Noté que faltaba Mucho por amanecer Te devuelvo tu alma Ya que fuiste El único ser humano Que me ha logrado Engañar Hoy sé que no volveré A hacer tratos Con arequipeños Que tienen el alma De hierro forjado El corazón lleno De lava Del misti Y sobre todo La astucia Del chirote Espero tengas Larga vida Y saludos A tu esposa E hija Tus dos hermosos Contextados El diablo Y así es como terminamos Este bonito relato Por calas Que les pareció Bonito no Y ahora seguimos Por el puente Que tal señora Buenas tardes Seguimos por el puente Y vamos a ver La otra bajada Este Supuestamente Desde que pasó eso Nunca más Un hombre Cuando volvió A querer Reconstruir el puente Que el diablo Lo dejó a medias No ha podido Volver a hacerlo Es lo que cuenta La leyenda Y el puente Queda acá abajo No es este puente Si no La leyenda No funcionaría No es así Este puente Lo hicieron Los hombres Acá Que dice Dice Aquí Este es un duende Pues no Enseñar aquí En este puente Hay la presencia De duendes 1598 Su madre Cuantos años Bueno Dicen Dicen Que acá hay presencia De duendes Hay presencia De sirenas Pero supongo Que es este En la noche Pues no Y en Hora nona De una de la mañana A tres de la mañana No me atrevería a venir Porque yo soy bienvenido A ver Vamos a entrar A ver Que tal O como está Esta Esta zona No me atrevería o que sí No me atrevería a venir No me atrevería a venir No me atrevería a venir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy escalofriante. Como les digo yo me retiro porque yo si soy bien cobarde para lo que es el agua y estas cosas así. Pero está, no sé, tiene algo raro se siente cuando estás ahí. Por lo demás el puente está impecable, bonito. Así que vamos a subir. Bueno, calas, yo ya me voy retirando. Me dio un poco de miedito estar ahí abajo. Sentía algo pero no sé si es mi idea. Yo que camino por la chacra así de noche, por los caminos así oscuros. Ustedes ya me han visto en las historias de Instagram. Síganme en Instagram. Por allá se va por la estación y este puente conecta con lo del peaje. Por acá la estación, lo que está en la antigua estación del tren, el estadio de Chumayo y por acá lo del peaje. Chau, duende. Y así es como nos despedimos queridos loncos y calas. Ya nos voy, nos vamos, nos voy. Disculpen por los motes, los gallos, la mala manera de hablar. Es que yo no ensayo, yo lo digo como es. A veces sale, a veces no sale. Hay errores. Y yo, no ves, no, no, me da flojer. Me da flojer a pulirlo. Así que espero les haya gustado el video, lonquitos y calas. Y espero que vengan a visitar este bonito puente que está muy bonito como para tomarse unas fotos. Pero eso sí, no vengan de noche porque si no, se les aparecen los duendes y me van a echar la culpa. Que por tu culpa he ido, que van a tener que pasarle huevo y cuy. Chau calas.